Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo Hoy. El presidente Abinader encabezó junto a los ministros de Interior y Policía, Chu Vásquez, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, el director de la Policía Mayor General, Eduardo Alberto Ten, y el director de la DNCD, el vicealmirante, José Cabrera Ulloa, una reunión con el Consejo Superior Policial en el Palacio de la Policía, y fue en dicha reunión donde el presidente Abinader anunció que cada jueves la Policía Nacional publicará en su página web las estadísticas sobre homicidios, robos y hurtos para que la población esté al tanto de lo que sucede en torno a los temas relacionados a la seguridad ciudadana. Tras encabezar este lunes por cuarta vez consecutiva la reunión de seguimiento a las acciones y estrategias de seguridad, el gobernante explicó que dichas estadísticas serán publicadas por región a partir del próximo jueves y serán actualizadas semanalmente, todos los jueves a partir del próximo se van a subir las estadísticas con todos los niveles de información que requiere en términos de homicidios, robos y hurtos en la página de la Policía Nacional. Por primera vez se va a hacer eso y creo que el pueblo necesita saber cuáles son las estadísticas, pero obviamente habrán informaciones sensibles que no necesariamente se van a compartir. Así lo precisó el mandatario. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que es una buena acción por parte del gobierno y la Policía Nacional compartir las estadísticas de los casos delincuenciales que suceden en la República Dominicana? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. ¿Están como más lejitos con miedo del COVID, eh? ¿Están de lejitos con miedo? ¿Están de lejitos con miedo? ¿Están de cero y negativo del COVID? ¿Cómo fueron estos días encerrados? No, ya que ya estoy negativo del COVID, que no tengan miedo, se pongan tan lejos. No, trabajando cómodo desde allá. Y quiero decir que a veces uno se vuelve más productivo, porque entonces trabaja con una agenda y no durante el día, que ahora tenemos siempre reuniones. Pero bien, lo importante es que estamos ya reintegrados. Miren, como siempre, en el día de hoy hemos tenido una reunión muy productiva sobre los temas de la policía en cada una de las regiones. Y le anunciamos hoy dos temas. Uno, que todos los jueves y a partir del próximo jueves, se van a subir las estadísticas con todos los niveles de información que requieran en términos de homicidios, robos, hurtos, en la página electrónica de la Policía Nacional. Por primera vez se va a hacer eso, y yo creo que el pueblo, como ha sido la política de este gobierno de transparencia, necesita saber cuáles son sus estadísticas. Obviamente van a haber informaciones sensibles que no necesariamente se van a subir, pero sí las que se necesitan para que ustedes estén al tanto por región de cuáles son los niveles de incidencia que tiene la policía. Eso se va a subir a partir del próximo jueves y se va a actualizar para que todos los jueves tengan esa información. Así, no necesitan una rueda de presa, sino que ustedes lo van a tener. Pero en el día de hoy vamos a dar unos datos impactantes, como yo les dije la semana pasada, sobre el microtráfico. Impactantes. Y para eso voy a dejar aquí al vicealmirante Cabrero Ulloa, de la DNCD, que les va a informar. Recuérdense que al principio del gobierno nosotros tomamos una decisión de eliminar el DICAN y que toda la lucha, tanto del macrotráfico como del microtráfico, lo llevara la DNCD. Y ahora esos números, que ustedes lo van a ver, estas estadísticas, y estadísticas porque solamente están desde el 2016, la va a exponer el vicealmirante Cabrero Ulloa. Muchas gracias, y lo dejo con el vicealmirante Cabrero Ulloa. Actual gestión del gobierno ha incautado más de 9 millones de gramos al microtráfico. Cantidad incautada supera 7 veces la incautada en los últimos 4 años previos a la presente gestión. El gobierno de la República Dominicana, a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional, apoyados por miembros del Ministerio Público, han sacado de las calles más de 9 millones de gramos de diferentes tipos de drogas. Esas cifras superan significativamente los 4 años previos al año 2020, donde solo se ocuparon 1.600.000 gramos de diferentes tipos de drogas, lo que representa un antes y un después en el combate contra el microtráfico en barrios y todas las provincias de la geografía nacional. Durante estas acciones, también se han decomisado unos 60 millones de pesos y más de 500.000 dólares, lo que impacta drásticamente a las organizaciones criminales, porque ustedes saben que el crimen organizado, sin recursos, no puede operar. También se han incautado cientos de chalecos, antibalas, más de 60 balanzas y otros utensilios utilizados por el microtráfico. La mayoría de los detenidos, en total, más de 69.000 detenidos en la presente gestión, oscilan entre 18 y 33 años de edad y el 90% de los mismos son dominicanos y el 10% extranjeros. Estas operaciones se han concentrado en barrios de la capital del Gran Santo Domingo, el Cibao Central, específicamente Santiago y otras regiones del país. La Policía Nacional y la DNCD, bajo la sombrilla del Ministerio Público, ha continuado estableciendo nuevas estrategias en puntos de mayor incidencia de ventas y consumo de sustancias controladas, lo que ha permitido seguir golpeando de manera sistemática el crimen organizado en las diferentes regiones del país. Como resultado del trabajo conjunto y coordinado entre la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas, anoche pudimos decomisar 245 paquetes de presunta cocaína que eran transportados en una camioneta por ser seis individuos que están bajo el Ministerio Público en este momento. Muchas gracias. Mister Mirante, en estos operativos recientemente se detectó que el penganillo está circulando de acuerdo a testimonios de consumidores. ¿En estos operativos han decomisado este tipo de... Miren, en honor a la verdad, nosotros nos llevamos del análisis que hace el INACIMO y en la presente gestión de gobierno, en ninguno de las intervenciones que hemos hecho en los barrios en la provincia del país hemos detectado ninguna sustancia vinculada al penganillo. ¿Y entonces a qué se atribuyen esos testimonios de personas que dicen que la han consumido y que ha sido aquí en el país? ¿Que la consiga fácilmente en las calles? No es que haya un consumo masivo o quizás una distribución masiva, pero sí dicen que la han conseguido aquí en el país. ¿Están las autoridades investigando eso para ver la... para saber la procedencia? Miren, nosotros hemos creado a solicitud del señor presidente y por instrucciones del señor presidente la división de combate contra las sustancias psicotrópicas previendo que como es conocido por todos ustedes que en los Estados Unidos hay un consumo de penganillo nosotros estamos previendo y estableciendo estrategias para evitar que se introduzca a territorio dominicano. la confesión de una persona adicta no se puede tomar como referencia para establecer de si existe o no o si está circunando o no el fentanillo en la República Dominicana. Se dirá que todo eso es un cuento paquete que se encomisaron ayer tendría que ver había una relación con el furgón que se incautó en Punta Canción con una droga que venía de Colombia que iba para Holanda porque se ha hablado que ha habido una conexión entre esa red y si cuántas personas fueron detenidas en el día de ayer por relación ese decomiso que hizo conjuntamente con la policía preventiva en la provincia de Barahona. Mire, yo aprovecho su pregunta para agradecer el apoyo decidido de la policía nacional a la revisión nacional de control de drogas y la investigación apenas inicia por lo que cualquier cosa es posible. Ahora, nosotros en este momento estamos ampliando las investigaciones para determinar si cuál es la relación ese decomiso con el que se ha realizado en el puerto multimodal Caucedo. Seminante, prevé la DNCD estructurar un organismo más fuerte sobre todo en el puerto multimodal Caucedo porque todas las drogas se encuentran ahí. O sea, ¿han establecido mecanismos más fuertes ahí? Sí, miren, ustedes saben que a la llegada del señor presidente al gobierno las primeras instrucciones que nos dio fue capacitar eficientemente el personal para que esté en condiciones de hacer las interdiciones que haya que hacer en los puertos sin afectar el libre comercio lógicamente porque si afectamos las exportaciones por eso va a mermel los ingresos económicos a la economía dominicana. Sin embargo, yo debo puntualizar que estamos en condiciones y vamos a seguir fortaleciéndonos pero estamos en condiciones de librar la batalla contra este flagelo que tanto daño a la... gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Ya, ya, ya. La crítica a la estadística de ustedes no ofreciendo la disminución de la delincuencia. También, también. También. También, chicos. ¡Chu! 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 ¡Chu!